¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Freddy y les doy la bienvenida a un vídeo más de mi canal. El día de hoy te traigo la reseña de los productos de The Ordinary que he estado probando por las últimas semanas y que me han estado gustando muchísimo. Te voy a platicar cómo funcionan, para qué son y si te los recomiendo o no. Así que si quieres saber todo sobre ellos, quédate viendo. Bien amigos, ¿por qué yo no había probado The Ordinary antes? Realmente The Ordinary ya la conozco desde hace muchísimo tiempo. Es una marca muy popular que es raro quien no la conozca, pero al menos aquí en México no se lograba encontrar en una tienda oficial. O sea, recientemente ya lo encontramos en muchos lugares establecidos, pero antes solamente lo podías comprar por Mercado Libre, en Amazon o en tiendas como de terceros. Pero les voy a ser sincero, la verdad, aparte de que estaban carísimos, me daba mucha desconfianza que no fueran originales o que fueran piratas y por eso nunca los compré. Decidí esperarme a conseguirlos en un lugar establecido. Recientemente descubrí que ya se fuera a México, los vende de manera oficial. Entonces pues ya dije, este lugar es súper establecido y súper seguro para comprar y los precios que manejan ahí están súper económicos. Por eso les digo que los vendedores de terceros, por ejemplo el suero de miacinamida, este en Sephora vale 180 pesos y en Mercado Libre o en Amazon tú lo llevas a ver en 300, en 400. Pero bueno, o sea, de precios les hablo más adelante, solamente es como para ejemplificar. Esta marca en particular no te la recomiendo comprar ni en Amazon ni en Mercado Libre. Casi todo lo compro ahí, pero esta en particular no me animo. Fuera de esa introducción, sabemos que The Ordinary pues es una marca que tiene ingredientes como muy clave, como muy especializados, que son como muy puros, entre comillas, o sea, no son fórmulas completas, sino que tú vas a lograr encontrar justamente los ingredientes activos como por separado. O sea, la vitamina C, la niacinamida, el ácido acelaico, a diferencia de otras marcas cosméticas que tienen, por ejemplo, todos esos ingredientes en un solo producto. Aquí el punto o el chiste con The Ordinary es saber combinarlos, saber utilizarlos correctamente y con eso pues vas a lograr muy buenos resultados. El primero que te voy a hablar es de su famosísimo suero de niacinamida con zinc. Como puedes ver viene en un gotero de vidrio, como pues cualquier serum, la textura es un poquito pegajosa. Y aquí vas a poder ver cómo es su textura, es una especie de gel. Y la verdad se distribuye muy bien en la piel, no queda pegajoso, se absorbe rápido. Y siento que deja la piel pues hidratada, o sea, realmente con este no necesito una hidratante adicional, este me la hidrata bastante bien. Y mira, o sea, se absorbe súper súper rico, no tiene ningún tipo de fragancia, huele básicamente pues a los ingredientes. Deja la piel suavecita, no arde, no irrita, no tiene alcohol, eso también me gusta muchísimo. Y como todos estos tipos de sueros tiene 10% de niacinamida y 1% de zinc, aquí igualmente lo puedes ver. Algo que también me gusta es que la lista de ingredientes es muy cortita, tiene los ingredientes básicos, tiene agua, la niacinamida, el zinc y pues algunos otros componentes. Pero como te decía, no tiene alcohol y eso me gusta muchísimo porque la mayoría de este tipo de sueros, por ejemplo la Roche-Posay, está a punto de sacar uno al mercado, que es un frasquito morado si no me equivoco. Ese sí tiene alcohol, la diferencia de este y los porcentajes son los mismos. Igualmente Eternal Secret tiene uno, ese no sé si tenga alcohol. Los porcentajes son los mismos, pero el de Eternal Secret es más caro, de hecho se los platiqué en TikTok. Entonces pues yo me sigo quedando con este, posiblemente cuando salga el de la Roche-Posay lo pruebe. Y se me olvidaba, tampoco tiene aceites, pero este producto en general para qué sirve. Este te va a ayudar más como para una piel normal mixta grasa porque ayuda a controlar justamente el exceso de sebo. Al controlar el exceso de sebo te va a ayudar a reducir los poros, te va a ayudar también a controlar el acné y te va a ayudar también a tratar las manchitas. Acuérdense que la niacinamida también ayuda justamente a reducir marquitas de acné o manchitas ligeras. O sea, en general si tú tienes acné, tienes granitos o tienes una piel muy grasa, este o de cualquier otra marca, pero la niacinamida no te puede faltar en tu rutina por todos los beneficios que tiene. También ayuda a calmar la piel, ayuda a que no se irrite. Este es un must que tienes que tener en tu rutina y sin duda te lo súper recomiendo. Ya es de mis productos favoritos, de hecho ya llevo casi la mitad y yo creo que este ya no lo voy a soltar. Y el siguiente producto que he estado utilizando es su suspensión de ácido selico al 10%. Como puedes ver el empaque, pues son de los que vas presionando. Estos empaques se me hacen muy prácticos, la verdad. La textura de este es una especie de crema que no es grasosa ni nada. Sí tienes que tener en cuenta que es muy, muy extremadamente siliconada. O sea, tiene una textura como de prebase de maquillaje y es súper, súper matificante. De hecho, ven, parece que ni me puse nada. Es una textura demasiado aterciopelada y te repito, es muy siliconada y de hecho pues tiene siliconas en sus primeros ingredientes. Esto como tal no es malo, pero siento que a algunas pieles las siliconas no les pueden caer muy bien. Y si lo mezclas con algún otro producto que también tenga siliconas, hay riesgo de que se hagan bolitas o rollitos, pero deja la piel súper matificada. Eso sí, no hidrata, pero para nada. O sea, es de los pocos productos que yo sí tengo que poner una crema hidratante encima porque me deja la piel incluso un poquito tirante. Como te dije, matifica la piel. Imagínate que te estás poniendo una prebase, el Professional de Benefit o alguno de esos primers siliconados es exactamente la misma textura. Entonces deja la piel como lisita, como matificada, con un aspecto de blur en la piel. Eso me gusta, pero sí tienes que aplicar una hidratante sí o sí porque pues no aporta nada, nada de hidratación. Este producto tampoco tiene aceites, tampoco tiene alcoholes, al igual que el anterior. O sea, eso me sigue fascinando. Tampoco tiene ningún tipo de fragancia, simplemente huele a lo que huelen los ingredientes, que pues no son olores feos ni fuertes. Ahora bien, ¿este para qué sirve? No me voy a enrollar tanto en los ingredientes para que no sea un video de ácido acelaico, pero en resumen, el ácido acelaico ayuda para muchas cosas. Ayuda para desvanecer manchas, ayuda para controlar el acné, es antiinflamatorio, es antibacteriano. Por eso es que ayuda justamente a controlar la bacteria del acné, ayuda a exfoliar la piel químicamente, porque al final de cuentas sigue siendo un ácido. Pero es un ácido mucho más gentil que otro tipo, como el glicólico o el salicílico, que sí suelen ser un poquito más irritantes. Este no es tan irritante. De hecho, este incluso pieles con rosácea lo pueden usar y les va a ayudar incluso a controlar su rosácea. La marca nos dice que es para todo tipo de piel y simplemente si tienes una piel seca, sí o sí, necesitas una hidratante extra. Y si tienes una piel mixta grasa, quizá también. Si tú tienes una piel grasa con acné, con imperfecciones, con manchitas, estos dos tienes que utilizarlos sí o sí en tu rutina. Este yo lo usaría en la mañana y este por las noches y con eso vas a tener resultados muy positivos. Si no tienes acné, también los puedes utilizar porque, por ejemplo, vas a aprovechar los beneficios de la necinamida en cuanto a las manchas o en cuanto al control de grasa. Y el del ácido acelaico pues para unificar el tono de la piel, para que se te vayan esas ligeras manchitas. Entonces estos dos son una perfecta combinación. Este en Sephora México tiene un precio aproximado de $270 pesos, se me olvidaba decir. Y el último producto de la marca que he estado probando es este gel para ojos, que es el Caffeine Solution. Tiene 5% de cafeína y si te fijas tiene bastante cantidad, tiene 30 mililitros. Normalmente los contornos de ojos solamente tienen 15 y pues básicamente tiene lo mismo que el de acá. Este te va a durar años, o sea, a diferencia del de necinamida que ya voy a la mitad. Vean, este no ha bajado nada porque aparte rinde muchísimo. Como también es un gel, mira, es un gel 100%, entonces con una gotita que tú pongas, esta gotita te alcanza perfecto para ambos ojos. Se distribuye súper súper bien y también se absorbe muy rápido, deja la zona de los ojos como iluminada, como deshinchada, desinflamada. Pero con este, a diferencia de los otros dos productos, no he notado como que grandes cambios ni nada guau. Con los otros, sí, a las dos semanas de estarlos utilizando, noto un cambio en la piel. Pero con este, la verdad es que no siento tanta diferencia. Sí siento que me desinflamo un poquito las ojeras, pero fuera de eso, a pesar de que tiene 5% de cafeína, no sé por qué en mi piel no lo he notado tan efectivo como otros que ya te he hablado. En general tiene buenos ingredientes, también tiene extracto de hojas de té verde, tiene orea, o sea, es buen producto. Pero te digo, o sea, yo en mi piel no he notado mucha diferencia. Igual si tú ya lo probaste, platícame si sí notaste un cambio importante, pero definitivamente no como con los otros. Tampoco tiene ningún tipo de fragancia, ni huele a nada. Pero bueno, lo voy a seguir utilizando y como te dije, este me va a durar muchísimo tiempo. Lo que sí tienes que tener en cuenta que este vendría siendo como una especie de serum para que después te apliques otra hidratante. ¿Por qué? Porque al igual que el ácido zelaico, no hidratan para nada. O sea, este siento que me lo pongo, se absorbe y parece que no me puse nada en el sentido de hidratación. Entonces después de este me pongo otra hidratante simplemente para humectar la zona. Porque así solito no hidrata para nada y esta zona siempre hay que tenerla muy bien hidratada. Su precio está súper atractivo, este cuesta aproximadamente 215 pesos. Ahora, ¿dónde pueden conseguirlos? Como te dije, yo los compré en la página de internet de Sephora México. Me los enviaron sin costo de envío y a los precios pues que ya te platiqué, que están bastante accesibles. Aproximadamente 270 pesos, 180 y 215. Ya los venden también, por ejemplo, en Liverpool, en Palacio de Hierro, pero estuve comparando precios y ahí están más caros. Ahí también me da confianza comprarlos, pero pues en Sephora están más económicos y con envío gratis. Sephora, patrocíname. Ahí tienes mi experiencia con estos tres productos. Espero más adelante probar más. Tengo mucha curiosidad de probar, por ejemplo, su Peeling Solution. Es un producto medio delicadón de usar, pero espero probarlo un poquito más adelante porque de ese seguramente me van a preguntar muchísimo. Definitivamente de estos, con los que te puedo recomendar con los ojos cerrados, van a ser estos dos. Son buenas opciones, es cosa de que tú aprendas justamente a mezclarlos correctamente y listo. Si tú ya los probaste, platícanos en los comentarios, si tienes curiosidad de probarlos, en fin, todo lo que tú quieras, aquí abajo. Si este video te sirvió de algo, regálame un super like. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!